Sochi, Rusia, un recorrido hasta cuartos de final de un mundial, mucho más lejos de lo que se pensaba en un principio, ha llevado a Rusia a enamorarse de su selección, aseguró este sábado por la noche el Seleccionador Stanislas Cherchezov, confiábamos en nosotros mismos pero solo podíamos demostrar nuestra valía trabajando duro, declaró en conferencia el técnico de la selección peor clasificada en el ranking FIFA de las 32 participantes antes de comenzar el torneo Stanislas Cherchezov durante el partido de Rusia ante Croacia, AFP creo que la gente no solo comenzó a confiar en nosotros tras la clasificación para octavos, donde se eliminó a España en penales, sino que también se enamoraron de este equipo, destacó Todo el país de Rusia está enamorado de nosotros, ellos saben lo que vale esta selección nacional, insistió el técnico Esperamos haber revertido la situación para mejor, añadió en referencia al pesimismo entre los aficionados rusos al comienzo del mundial con respecto a la participación de su equipo Stanislas Cherchezov durante el partido de Rusia ante Croacia, AFP sobre el partido ante Croacia, 2 a 2 tras prórroga y 4 a 3 en penales, Cherchezov lamentó el desenlace pic.twitter.com barra sifu8fmuk arroba team Rusia, 7 de julio de 2018 la suerte estuvo en nuestra contra Mis muchachos tienen la misma sensación que los soldados de reemplazo que acaban su servicio militar justo cuando se están preparando para ir a la batalla Aún querían luchar en esta guerra, concluyó. Esta nota incluye información de AFP en esta nota